Desde las 5 de la mañana, cáncer tengo. Llego de la puerta y me dicen que ya no hay copo ya. Soportando el frío y con el estómago vacío, decenas de adultos mayores esperan desde las 4 de la mañana para poder sacar una cita médica en el Hospital 2 de Atevitarte, perteneciente a E-Salud. Pese a su esfuerzo, se enteraron en puerta que no serán atendidos. Y el caos se desató porque desde el interior les dijeron que ya no iban a entregar más citas y esto evidentemente molestó a los ancianos que han estado esperando. Yo vengo desde Santa Eulalia, señorita. Me gasto pasaje. ¿Quién me reconoce pasaje? Ahora tengo que comer en la calle. ¿Con qué plata voy a comer? Ya estamos desde las 5 de la mañana y luego salen estos momentos a decirnos que no hay copo. A mí no me parece justo, ¿no? Estamos reclamando lo que es nuestro derecho. Este es el caso de Felisa Callagua, quien viene esperando desde hace casi 5 años para ser atendida por un traumatólogo y un oftalmólogo. ¿Cuánto tiempo tienes, Efe? Cuatro años no me atienden a mí. Llamo por teléfono. Antes llamaba, tampoco. Otra vez llamo, tampoco. La reumatología quiero. Me duele la rodilla, los huesos me duelen y no me están queriendo ni siquiera. Todo el tiempo callamos la boca. Estamos en unos asicados. Otros denunciaron que el centro de salud dispuso de tan solo un día para atender a los pacientes de oftalmología. Mientras que cientos de ancianos están a la espera de acceder al servicio de salud, ni el hospital 2 de Atevitarte ni el Seguro Social respondieron a este problema que se repite en todos los centros de salud del país. Solamente informaron que Feliz Acayagua será atendida este 30 de octubre a la 1 de la tarde. Por lo demás, optaron por guardar silencio.